Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer hicimos una instalación mínima de Ubuntu 22.04 que es una versión de soporte extendido. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Genome pero sin toda la marca, modificaciones que hace el equipo de Ubuntu. Por lo tanto tendríamos ese Genome con un estilo clásico, no clásico del Genome 2 sino clásico de Genome, o sea sin las modificaciones del equipo de desarrollo de Ubuntu. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreVay.net Pues para instalar Genome este Genome sin las modificaciones de Ubuntu bastaría con ejecutar el siguiente comando apt-install-vanilla-genome-destock y también creo que aquí no tenemos ni autocompletado ayer hicimos una instalación súper mínima y entonces no tenemos ni autocompletado por lo tanto se puede instalar pero la idea que teníamos era de hacer una instalación mínima y sobre esa instalación mínima bueno ir agregando las cosas que necesitamos para trabajar en este caso, bueno no recuerdo creo que es Genome, vamos a ver si es así Default Settings, vamos a ver si es así ok, pues sí entonces aquí tenemos bastaría con dar Enter porque está seleccionada la opción Yes por defecto ahora nos quedaría esperar a que se instale todos esos paquetes para luego reiniciar nuestra computadora como este proceso demora un poquito, demora alrededor de 7-8 minutos yo voy a pausar el video lo reinicio una vez se haya terminado o se haya completado el proceso de instalación bueno ya estamos en en el 99% así que era un error aquí el OBS pero esperemos que sí, que sí siga grabando si no se quita este mensaje bueno bueno, sí ya como vieron se quitó el mensaje y ahora solo nos queda reiniciar y ver que es lo que nos ofrece esta instalación de Genome que no es el último Genome es Genome 42 el Genome que se incluye en la última versión de soporte extendido LTS de Ubuntu Ubuntu 22.04 vamos a reiniciar y vamos a ver que nos ofrece este Genome pues aquí tenemos la instalación de Genome un Genome un Genome con el estilo clásico de Genome vamos a entrar y aquí vamos a ponerlo a pantalla completa no sé si me va a detectar la resolución de pantalla parece que no pero eso lo podemos cambiar ¿dónde? en Display cambiamos en Display vamos a cambiarle la resolución 1920 x 1080 que es la resolución ahora no hay un problema aquí que no me permite cambiarle la resolución ¿saben que Genome Boxes me está dando esos problemas en VirtualBox por lo general no me está dando ningún problema pero Boxes sí está dando problemas con el servidor gráfico se bloquea no puedo hacer nada y entonces no puedo no es como que se bloquea el mouse ayer me pasó me pasó con una instalación de OpenMandriva vamos a reiniciar y nótese que no 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 puede vamos a ver vamos a ver 1920 x 1080 le doy le doy enter porque no funcionaba el mouse ahí y entonces vemos que si esta es una instalación de Genome donde el estilo o el tema de Genome es el Genome más elemental pero esta instalación no es mínima ya que incluye varias aplicaciones que a mí no son de mi agrado por supuesto como les decía la última versión o la versión de Genome es la 42 en este caso la 42.9 vamos a ver cuáles son las aplicaciones que se incluyen por defecto tenemos aquí varias de las aplicaciones video text editor calendario tenemos todas estas aplicaciones todos estos utilitarios y tenemos la suite de LibreOffice no incluiría por ejemplo esta aplicación esta aplicación es una aplicación para administrar las cámaras y acá tenemos por ejemplo también a Transmission Todo tenemos varios juegos me hubiera gustado que no se incluyera ningún juego por defecto puede ser un Genome un Genome con el estilo o el tema o la apariencia propia de Genome pero pero no es la última versión de Genome además en esta instalación no tenemos nada como pueden ver de las modificaciones de Ubuntu solo el logo en la pantalla de Login esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres ¡Gracias!